¿Quién se cree esa que es? Con los pasos en el salto Y va todo el marado Choleando en lo que está En una fresca sucia Oh, y ahí viene otra vez Y ahí viene otra vez Cuando te intentas conversar ¿Qué no sabes cuando está escándalo en el cuarto? ¿Fall? 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 No se pierde las piernas Y le pones Y los pones ¿Qué? 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 ¡Mira este estúpido! Esta tipa, esta tipa no respeta nadie All decked out in her designer clothes Cause you're shooting from the hip with a credit card Everybody thinks she's a bit a little But you can't take long out of eyesore Driving in a bima with a top bang ¡Esta loca! Sunset queen in a big town If you don't pay, she'll be hiding your way Yeah, you don't wanna hangin' around Now stickin' stone, make brushy goes again Tryna be the new stuff, tryna get high Yeah! Hey! No me hagas eso! Tíralo en la esquina! Eso conciente es una resbalosa Now slipping stones and licking bones And cast them all aside I wonder what she's looking for tonight And there she goes again Yeah! She is so high 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 She is so high